El tiempo pasado Y yo estoy solo, como quisiera retenerlo Y que estés como yo estoy esperando A ese amor que hace un año me ha dejado Si es indifícil los días que pasan Porque ese amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Este cariño es un saludo Para Norma Torres y Zuma Y a las fans, las fantásticas Y gracias por el aguante El tiempo pasa Y yo estoy solo Como quisiera retenerlo Y que estés como yo estoy esperando A ese amor que hace un año me ha dejado Si es indifícil los días que pasan Que ese amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad 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 Gracias.